Lady Di aparecerá en la tercera temporada de The Crown. Los productores han confirmado que la que fuera esposa del príncipe de Gales aparecerá justo al final de la tercera temporada, sin embargo el personaje adquirirá más peso ya en la siguiente. Las dos temporadas anteriores se sitúan antes de la boda de la reina Isabel y el duque de Edimburgo hasta el nacimiento del príncipe Eduardo, cuarto y último hijo de la pareja. La tercera temporada estará ambientada 20 años después y su reparto estará integrado por nuevos actores, ya que los productores han decidido que según avancen las temporadas y los personajes sean más mayores, se seleccionen intérpretes de mayor edad. Así Olivia Colman encarnará a la reina, mientras que al duque de Edimburgo le dará vida Paul Bethany y Elena Bonham Carter interpretará a la princesa Margarita, la hermana rebelde de la reina. Algunos medios señalan que Camila Parker Bowles también aparecerá en la tercera temporada ya que conoció al príncipe Carlos en 1970.